Pero HDP y ese palo Oh, palo freco que me saque mi chelito y no me lo quieren pagar Eso te paso a ti por el bruto, porque si hubieses jugado en banca edward Ahí si es verdad que no te hacen bulto Solidez y garantía comprobada Y donde esta banca edward Muchacho, la Romana y el Eta entero Ok, te copie, voy para allá Tranquilo, mira, si tu recibo no es de mazulito, baja PID y tu chelito Azulito, como me lo dijeron HDP, dime a ver Ya tu ves, consorcio de banca edward Me cambió la vida, ve Nosotros cambiamos nuestra suerte Cambia usted la suya, consorcio de banca edward Oigan la bulla, vámonos valientes Hea, hea 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 Hea